Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Por siempre te adoraré, por siempre te encantaré con Jesús. Por siempre te sentiré, por siempre te adoraré, por siempre te encantaré, por siempre te adoraré. El tema de hoy es la oración eficaz. ¿Qué requisito tiene que tener una oración para que sea eficaz? Hermano, aprendí un montón mientras preparé la prédica, porque realmente es revelador todo lo que hemos aprendido. Por ejemplo, cinco puntos. Voy a tratar de ser bien didáctico porque se les quede bien práctico. El punto uno. Las oraciones no tendrían respuesta a menos que se tenga una fe sincera y genuina. Partamos de ahí. La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener una fe genuina y sincera. Dice Marcos 11.24. Marcos 11.24. Marcos 11.24. Yo estoy leyendo la versión NBI por ahí, si es un poco distinta a la de ustedes. Dice la palabra de Dios. Por eso les digo, esto dijo Jesús. Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Miren, al padre de un muchacho poseído por un demonio, se le acerca a Cristo y el Señor le dice en Marcos 9.23. Jesús le dice, para aquel que cree, todo le es posible. Había otro hombre que su hijo también estaba enfermo y le dice al Señor, Dios le puede sanar, cree esto. Y él le dice, sí lo creo Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Él decía, sí yo creo, pero como que tenía una duda otra al final, ahí en el fondo. Como mucha gente dice, yo creo en Dios, yo creo que Dios puede, pero no sé si quiere o no sé si lo va a hacer. Y hay una duda ahí que impide que podamos fluir en una fe genuina. Entonces así se sentía. El autor del libro de Hebreos nos recomienda, acercado a Dios confiadamente, con plena certidumbre de fe al trono de la gracia. Hebreos 10.22. Acercado pues a Dios confiadamente, en plena certidumbre de fe, con acción de gracia, con alegría, con fe, pero con una fe sincera. Y Santiago dice en Santiago 1.6, que pidamos a Dios con fe, sin dudar nada. Acá el drama es este. ¿Cómo hago para tener fe? Bueno, te voy a dar dos puntos bien prácticos. En primer lugar, pedí, orando pedí. Lo único que se puede pedir sin fe, es fe. Después, todo tiene que tener fe. Claro, pues para bien lo pedí. Los discípulos dijeron a Jesús, Señor, ayúdanos a tener más fe, le dijo. Entonces hay que pedirle a Dios la fe. Oren y díganle, Señor, quiero tener más fe. 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 Quiero tener más fe. Segundo. La Biblia dice, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Mediten en sus Biblias. Abran sus Biblias todos los días y leanlo. en el mundo espiritual algo ocurre, se le va a activar una fe tal vez no sea el día siguiente ni en una semana, pero en la rutina en el buen sentido de la palabra la rutina de leer la Biblia todos los días meditar la Biblia y pedir en oración fe hará que al poco tiempo ustedes tengan una fe sincera entonces, los que no tienen fe pídanle a Dios y lean la palabra de Dios si en una semana te pregunto ¿tenés fe? todavía no tanto ¿estás orando? pidiéndole fe no tanto, ¿estás leyendo tu Biblia? no tengo tiempo, bueno, no se queje esto es arrebatar el cielo, arrebatar las bendiciones de Dios, buscar pero si no leemos la Biblia y no oramos ni siquiera para pedir fe, no vamos a tener fe, entonces el primer punto para tener una oración eficaz es tener fe digan fuerte, es segundo, debe hacerse en el nombre del Señor Jesucristo y aquí yo le pido al Espíritu Santo que me ayude porque voy a irme en contra de estructuras religiosas y humanas que solamente el Espíritu puede atravesar Jesús dijo en Juan 14 13 y van a entender por qué le pedí eso al Espíritu Santo dentro de un rato el ambiente se va a cortar con un gilek si se quiere Juan 14 13 pero yo sé que Dios va a bendecir aquellos que con humildad creen en su palabra Juan 14 13 dice cualquiera cosa cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre como hay que pedir la Biblia dice claramente en 1 Timoteo 2 5 a ver si buscan su Biblia yo ya lo sé en memoria 1 Timoteo 2 5 la Biblia miren esta Biblia que uso la versión NRI puede ser Reina Valera si hay alguien que es católico porque digo católico porque es la religión mayoritaria en el Paraguay si estuviese en la India diría no sé la Biblia hindú si estuviese en Israel diría el Antiguo Testamento si estuviera en un país árabe diría el Islam el Corán porque es una autoridad pues entonces tanto católicos como evangélicos tenemos una autoridad en teoría digo en teoría porque muchos tanto católicos como evangélicos dicen Dios es de la Biblia pero de costadito lo mandamos estoy hablando para aquellos católicos evangélicos que de verdad dicen la Biblia es mi autoridad pueden leer también a los hermanos católicos evangélicos que quieran saber más versión latinoamericana traducción católica versión Dios habla hoy o la Jerusalén la misma cosa ¿saben por qué? porque el enemigo miente una mentira miente una mentira que la Biblia de los evangélicos son distintos no, historia la Biblia es una sola y miren lo que dice que está en la misma Biblia que lee el Papa o que lee el arzobispo que lee el sacerdote y que lee el pastor en cualquier parte del mundo miren lo que dice la Biblia en 1 Timoteo 2 5 hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres ¿cuántos mediadores hay? repito hay un solo Dios entonces los hindúes se fueron al mazo ya porque ellos tienen 1500 dioses hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres ¿cuántos mediadores hay? eso dice la Jesús dijo Juan 14 6 yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí ¿cuántas personas llegan al Padre? nadie solo Él ¿sí o no? el apóstol Pedro Pedro estoy hablando de Pedro en Hebreos 4 en Hechos 4 2 se dice y hay no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos por el cual puedan ser salvos no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos o sea que la tierra acá el cielo acá y en toda esa esfera celeste no hay otro nombre solamente Cristo eso dijo Pedro Pedro dijo eso entonces Jesús dijo cualquier cosa que pidan en mi nombre miren en los 80 en 80 mil 30 mil 184 versículos depende tu versión que tenga la Biblia si en alguna otra parte dice Jesús o Dios o el Espíritu Santo oren a Dios en nombre de otro no existe hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres entonces quiere decir que no puedo pedirle a mi abuela fallecida que interceda por mí no puedo pedirle a San Cayetano que prospere mi negocio uno dirá entonces bueno pero por qué no podemos pedirle a los santos intercesión pero si podemos pedir intercesión a otro hermano si le podemos pedir a otro hermano también le podemos pedir a un santo que falleció ya si o no es un lindo argumento pues sabe que dice la Biblia la Biblia dice que si avala la intercesión de unos por otros Pablo decía oren por mí para que el Señor me abra puertas oren por la iglesia pero en ninguna parte dice que oremos a los muertos a los que ya partieron de este mundo ellos apenas son testigos dice Hebreos ellos no interfieren solamente interfieren en el mundo espiritual los demonios los ángeles de Dios Dios el Espíritu Santo Cristo y el pueblo de Dios pero el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Pablo dijo no rehuí contaros ninguna cosa espiritual cualquier otro intermediario podría hacer un engaño al enemigo que la Biblia dice que también hace milagros muchos dicen pero yo le pedí al San Fulano y me concedió me sané yo le pedí al San Mengano o el San Expedito que está re de moda por todos lados y pasó y pasó en serio no, no miente pasó se curó se sanó se levantó bueno qué respuesta le damos a eso la Biblia dice que el enemigo también tiene la capacidad de hacer milagros señales y prodigios mentirosos también la Biblia dice que no es que puede hacer milagros que Satanás lo más oscuro y perverso puede disfrazarse de ángel de luz la Biblia dice también dice que si fuere posible engañaría a uno a los escogidos a los que leen y conocen la Biblia si alguien dice que oró por un milagro usando como intermediario a otra persona o deidad que no sea Cristo y esa es la prueba de que era de Dios les digo que según la Biblia los brujos y hechiceros también hacen milagros ejemplo los magos de Egipto Dios le dijo a Abraham ve y da esta palabra al faraón y ellos te creerán porque vas a tirar tu vara y se va a convertir en una serpiente y él se fue dio la palabra al faraón y dijo para que vean que esto es de acierto tiró la vara se convirtió en una serpiente le tomó la cola se convirtió en vara y el brujo dijo ah muy bien tráeme una varita agarró el brujo la vara el mago tiró al piso se convirtió en culebra tomó de la cola se convirtió en vara hizo el mismo milagro así que la prueba de que algo es de Dios no es la experiencia sino la palabra esto es un principio muy importante la prueba de que algo es de Dios no es la experiencia es la palabra porque la palabra está por encima de todas las cosas entonces la vida es muy clara y podríamos hablar ahora de este tema la oración verdadera la que la Biblia avala es en nombre de Cristo porque Él lo dijo porque lo dijeron los apóstoles porque la Biblia lo enseña tercer punto la oración solo puede ser eficaz si se hace conforme a la perfecta voluntad de Dios fíjense lo que dice 1 Juan 5 14 esto está muy interesante 1 Juan 5 14 dice la Biblia esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios al acercarnos a Dios ¿qué significa? al orar que si pedimos conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Dios oye todas las oraciones nuestras oraciones podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido en el antiguo testamento Daniel el profeta ayuna y ora pidiéndole al Señor una respuesta sobre una situación puntual pasó un día dos días tres días cuatro días cinco días seis días siete días ocho días nueve días diez días once días doce días trece días catorce quince y seis siete siete ocho y nueve veinte veintiún días orando ininterrumpidamente sin comer en ayuno no es que oró cinco minutitos al ir al laburo no no estamos hablando de no es que hizo el nombre del padre salió de su casa estamos hablando de un tipo que dijo tengo que tener esta respuesta dejo todo y él era un alto funcionario de gobierno ese tipo tenía la agenda llena y veintiún días el tipo clavó rodillas en ayuno a los veintiún días vino un ángel y le dijo tu oración fue oída en el instante en que le hablaste hace veintiún días y la respuesta te lo traía yo pero el príncipe de Persia me impidió peleé tanto con él no pude pensar tuve que volver al cielo y traje más ángeles y ahí en una guerra espiritual vencí y te traigo la respuesta y ahora de ida me espera para la revancha del príncipe de Grecia estaba hablando de principados que significa en aquel momento gobernaba Persia era un imperio y cuando el ángel dice volveré porque ahora voy a pelear contra el príncipe de Grecia estaba hablando de Alejandro el Grande no una guerra física sino que el espíritu que operaría en Alejandro el Grande sería el que gobernase el mundo porque la Biblia dice que habla del hombre fuerte no habla de que un hombre fuerte habla del espíritu que opera en él siempre hay algo esotérico y un trasfondo oscuro ustedes saben que por ejemplo el nazismo Hitler estaba totalmente fundamentado en la hechicería en la brujería algunos biógrafos yo he leído decían de que cuando Hitler pedía a su general estar a solas después entraban sus generales casi empujando la puerta pues lo escuchaban a él gritar le encontraban despeinado decía él estuvo aquí él estuvo aquí ¿quién es él? yo estoy convencido que un hombre como él no operó según sus fuerzas es un tipo de anticristo perverso terriblemente maligno y una sombra de lo que vendrá en el futuro porque la Biblia habla que vendrá un tiempo donde habrá una tribulación que como nunca hubo antes ni lo volverá a ver jamás Antíoco Epífanes era un Hitler de la antigüedad mató 30 mil judíos en un día a espada los soldados romanos se le acalambraban el hombro y el brazo y venía otra tanda y empezaban a clavar en el vientre a todos hombres mujeres y niños 30 mil ese mismo espíritu operaba acá a cierto periodo de tiempo contra el pueblo de Israel el último fue Hitler pero viene uno que en serio va a perseguir en la gran tribulación ¿saben ustedes de qué hombre más se escribió en la historia de la humanidad? ¿saben ustedes en quién se gastó más tinta en este mundo? en Jesús Jesús fue el líder más escrito y más predicado ¿saben quién es el segundo hombre? Hitler con la diferencia que Jesús le aventaja dos mil años Hitler apenas 70 o sea que no estamos hablando de cualquier persona hermanos y la Biblia dice la verdad y el Señor le dijo a Daniel pelearé contra principados espirituales que vienen a la tierra se encarnan en hombre y destruyen naciones enteras había una guerra espiritual como eso se da no lo sabemos pero habla de un impedimento para oír la oración por eso la oración debe ser insistente debe ser hecha con fe en ayuno peleándola porque a veces la respuesta está la bendición está pero por algún motivo Dios permite que sea retenida espiritualmente y tenemos que arrebatar ahí viene el reino de Dios sufre violencia y los violentos la arrebatan habla de una guerra estamos no gente ahora fíjense como Jesús ora en el monte que hace maní señor no se haga mi voluntad sino la tuya la voluntad de quien se tiene que hacer y como oró el Señor cuando habló con su discípulo le voy a enseñar a orar Padre nuestro que está en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hay que entrar con una alabanza hágase tu voluntad así como en el cielo también en la tierra que se tiene que hacer entonces en una oración buscar su voluntad yo quiero casarme aleluya está mal querer casarse pero tengo que buscar si es la voluntad de Dios el paquetigo que tengo a mi lado si porque cara vemos corazones no sabemos primera de entonces pregunto querer trabajar está bien o está mal está muy bien pero tenemos que buscar la voluntad de Dios donde Dios nos quiere usar que tenemos que hacer tenemos que entrar en sintonía con Dios a veces yo estoy buscando ahora ya estoy digital pero antes así esa radio a perilla y vos tenés que sintonizar salto y quería escuchar así un dial cristiano y ahí así nomás me movía y me salía cumbia villera de paquino me movía así el auto tocó y me salía reggaetón pero yo quería escuchar música cristiana hasta que encontraba ahí el punto exacto y sonaba el sonido así también la oración afina al oído espiritual miren hermanos yo he tenido testimonio esta mañana contado uno pero no voy a ser tan puntual para no tomar mucho tiempo donde me he arrodillado para orar algo a Dios para pedirle a Dios Señor quiero esto y oré un día dos días tres días y después fue cambiando mi sentir hasta que terminé pidiéndole totalmente otra cosa y Dios me lo dio y lo que no pude conseguir en meses lo conseguí en una semana porque yo estaba pidiendo según mi voluntad ahora muchos dicen pero pastor a mí no me cierra eso de que al final al cabo Dios va a hacer lo que quiere agradecerle a Dios que Dios va a hacer lo que quiere mira si Él va a hacer todo lo que vos querés que hagamos ¿cuánta gente va a morir antes de tiempo? Señor llévatelo o te lo llevo o te lo envío ¿cómo saber la voluntad de Dios? básicamente saber su palabra yo sé que es muy obvio y voy a decir algo muy obvio pero si un hombre dice Señor esta mujer por quien le dejé a mi esposa y a mi hijo quiero que sea mi esposa Dios va a oír eso porque está en contra de la voluntad de Dios Señor aquel me hizo daño te pido por favor que lo destroces que pague la consecuencia de lo que hizo bueno la Biblia dice que el que siembra cosecha pero que Dios el que venga a nosotros que nos toca bendecir entonces y perdonar entonces Dios no nos va a oír pero que de aquellas cosas puntuales como recién hablé me caso con esta con aquella o con la otra estoy indeciso dice el hombre otros dicen Señor el poste con pollera y ahí la mujer de mis hijos ya pero hay algunos que están en ese dilema tienes 3, 4 hermanas que son sus candidatas quien es hay que orar y buscar inclusive hermano yo me casé el 22 de noviembre del año 2003 yo me quería casar en septiembre ya quería casarme en septiembre hermano septiembre era el mes de la primavera era mi cumpleaños el aniversario de mi papá y mi mamá el cumpleaños de mi abuela todos los astros se alinearon septiembre era el mes y no me salía nada hasta que vino una mujer de Dios que creo que está por acá y me dijo Emilio te voy a decir algo de parte de Dios porque de verdad la circunstancia es un poco compleja para explicarte pero yo quería en septiembre pero hice forzar una situación y me dijo Dios te dice así él tiene tiempo y ocasión día y hora no te vas a casar en septiembre pero no me quiero casar fin de año sí pero no es lo que vos quieras es lo que Dios quiera porque Dios tiene día, hora, minuto y segundo y doblé mis rodillas y dije señor no me está saliendo el departamento no me está saliendo esto no me está saliendo lo otro no me está saliendo la tarjeta no me está saliendo la señor que querés que esperes tres meses más y me casé el 21 de noviembre entonces ahí vemos otro ejemplo de repente trivial para vos pero para mí no era trivial donde busqué la voluntad de Dios pero no se hizo mi voluntad se hizo la de Dios que siempre es buena agradable y perfecta así que vos no te vayas a entropecer con que Dios responde solamente lo que Él quiere responder gloria a Dios que es así la soberanía de Dios en la respuesta a la oración te tiene que traer paz no quebranto quebranto te tiene que traer si Dios te dice dejo a tu cargo ahí te tiene que traer quebranto si Dios dice dejo a tu cargo porque generalmente nosotros metemos la pata a diestra y siniestra por ejemplo el profeta Elías no lo abra en 1 Reyes 18 1 el profeta Elías dice Dios le dice ve y dile al rey te estoy parafraseando que va a llover después de tres años y medio en la tierra en Israel no llovió tres años y medio en mucho tiempo creo que el año pasado en Asunción no llovió media hora media hora ¿cuánto era? ahí me escucho mire media hora y dije media hora me confundió cuatro meses cinco meses y estábamos todos desesperados pero sin embargo todos teníamos ducha agua en nuestra canilla pero el campo sufría la producción sufría el ganado sufría en Israel en aquellos países en esa era agraria donde el río era tu fuente de agua ahí volaba tu ropa no en la lavarropa de ahí te iba a quitar el agua en un caminada 10 kilómetros para el agua poner aquí encima Israel que hay poca agua y ahí hervía otra vez el agua y ese es para tu tu aseo y tu bebida se secaron todos los ríos tres años y medio no llovió y Dios le dijo al profeta anda y decir que si va a llover y él se va y ora confiadamente porque ya Dios dijo que eso va a pasar Jesús se pasó haciendo milagros sin embargo encuentro algo muy curioso en Hechos capítulo 3 había un cojo un paralítico que estuvo toda su vida 40 años mejor dicho en esa puerta donde Jesús pasó cientos de veces durante el año y medio sin embargo él estaba todavía y después que Jesús murió y resucitó todavía tiraron en el suelo ¿qué pasó? no le vio pico a Jesús el tipo este claro que le vio Jesús era muy famoso era reconocido ¿cuántos se salvaron y se sanaron? él no y cuando pasó Pedro la agarra y le dice les tira así el hombre dice no tenés una monedita y en ese momento le mirándole al ojo le dice Pedro oro ni plata no tengo lo que tengo te doy levántate en el nombre de Jesús de Nazaret boom se levantó ¿por qué no se sanó antes con Jesús? por muchos motivos puede ser que él no haya tenido una fe genuina puede ser que no era su momento puede ser que Jesús dejó para que ese milagro lo hagan los apóstoles así la gente crean en ellos cuando él ya no esté pero el hecho es que Dios nos sana siempre a todos los que quieren ser sanados ahora entonces ¿para qué hacemos una campaña de milagros? la campaña de milagros no es para que un ángel venga a tomar nota de todos nuestros pedidos y Dios nos dé la campaña de milagros como o un culto de milagros es para activar la fe de la gente y para que Dios Dios le sane a aquellos que Dios quiere sanar pero no se están sanando por falta de fe entonces creamos la atmósfera espiritual para que la persona reciba no es que nosotros le estamos diciendo a Dios a ver sanale a este a este va a hacerle pero a aquel no porque Dios es soberano Dios tiene tiempo y ocasión entonces su soberanía a vos te tiene que dar mucha paz después voy a contar si tengo tiempo un poquito más la historia de Elías y la lluvia entonces el primer punto hay que tener fe ¿cómo tenemos fe? pidiendo y leyendo la palabra segundo debemos hacerlo en el nombre de Jesucristo tercero la oración solo puede ser eficaz si se hace conforme a la perfecta voluntad de Cristo el cuarto está muy interesante hemos dicho recién que tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios pero no solamente tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios sino que nosotros debemos estar en la voluntad de Dios una cosa es orar en nombre de Cristo con fe y por su voluntad y otra cosa es hacer esas tres cosas pero nosotros en su voluntad y voy a explicar porque es muy interesante dice el Señor en Juan 3.22 en Mateo 6.23 buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura entonces ¿qué tiene que hacer el creyente? buscar estar en la voluntad de Dios buscar el reino de Dios y su justicia significa voy a buscar vivir en santidad voy a buscar vivir en la voluntad de Dios voy a tratar de tener una vida transparente delante de Dios y desde ese lugar desde esa ubicación espiritual voy a pedir conforme a su voluntad ¿por qué digo esto? porque de repente puede haber un tipo que diga mira yo soy un bandido pero Dios es bueno y tengo un hijo con un problemita de salud y le voy a pedir a Dios que le cure pero no no está arrepentido el tipo ni quiere dejar su vida quiere que su hijo se sane y ora y dice Señor Dios quien esté ahí arriba ¿cómo la pastora en el nombre de Jesús? bueno en el nombre de Jesús que se sane mi hijo por favor no quiero que le pase nada así sea se dice amén amén boom se sana su hijo y el tipo continúa con su bandidaja al día siguiente que se arrepiente no según la Biblia lo que le sanó a su hijo no fue la oración de ese padre malo fue la soberanía de Dios no más Dios ya tenía previsto lo que le se sane ¿por qué es importante entender esto? porque Dios no puede irse en contra de su palabra porque si él va en contra de su palabra él miente porque si yo le digo mira mañana a las 3 de la tarde voy a estar sin falta y no aparezco mentí si Dios te dice mañana a las 3 de la tarde voy a estar él va a estar a las 3 de la tarde porque él no puede mentir entonces si la Biblia dice una cosa y ocurre otra tenemos que encontrar el equilibrio bíblico o si no Dios mintió fíjense algo interesante aquí en Juan 3.22 el libro de Juan hay algo muy interesante tenemos que hablar conforme a la voluntad de Dios pero también nosotros estar en su voluntad Juan 3 22 bueno perdón creo que me equivoqué Juan 9.31 perdón miren lo que dice Juan 9.31 9.31 dice sabemos que Dios no escucha a los pecadores pero si a los piadosos y a quienes hacen su voluntad que dice ahí tu Biblia Dios no escucha a los pero vamos a reforzar esa tesis Salmo 66 18 Salmo 66 18 si en mi si en mi corazón hubiera yo si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad el Señor no me habría escuchado que dice tu Biblia dice eso entonces acá podemos ver que Dios no oye al pecador y si el pecador ora por un milagro y ocurre es porque la soberanía de Dios tuvo ahí punto Dios ya tenía lo previsto sanarle con o sin oración le iba a sanar ¿por qué digo esto? porque Dios pide que estemos en su voluntad para que Él nos oiga o si no sería todo un relajo o si no cualquiera oraría y cualquiera recibiría sin ningún tipo de compromiso pero pastor dale una esperanza al pecador bueno si hay una oración que oye Dios del pecador una sola ninguna más el arrepentimiento Señor perdona mis pecados me arrepiento voy a dar la vuelta a este tema ya no voy a hacer el mismo de antes entonces aquí podemos ver claramente como el Señor pide que oremos busquen primero el reino de Dios y su justicia voy a primero yo estar alineado al propósito de Dios y después vendrán todas las cosas eso digo porque de repente yo me voy a orar por alguien me dice el papá desesperado digo el papá no me puede ser la mamá el tío el hermano me dice pastor ore por favor miren la oración de los padres es un anillo de protección hacia los hijos orá también por tu hijo para que él cambie bueno pastor yo no soy tan buen tipo pero bueno tenés que ser entonces yo tengo mis cositas bueno tenés que dejar tus cositas porque tu hijo va a heredar tu patrón de conducta la Biblia dice visitará la maldad del padre de los hijos ahora no habla del pecado la maldad la Biblia dice que cada quien es responsable de su pecado y el hijo no va a pasar por el pecado de los padres la Biblia dice que ya no se dirá más este dicho en el Israel que dice el padre comió uvas agrias y los hijos estuvieron enteras eso no va a ocurrir más dice pero sin embargo dice en el capítulo 20 de Éxodo que visitará la maldad de los padres de los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen lo que el Señor está hablando ahí del hábito del pecado el patrón de conducta padre bandido posiblemente hijo bandido o yerno bandido entonces nosotros tenemos que vivir en santidad porque si vivimos en santidad podemos levantar nuestras manos confiadamente decimos Señor yo viví una vida integral ante ti y mis hijos ellos nos tienen por qué ser rebeldes yo no traje al mundo hijos para Satanás sino para ti así que te lo reclamo en el nombre de Jesús y Dios va a oír tu oración porque hay veces que nos salen retomados lo mismo la necesidad está sujeto al corazón del joven buen papá buena mamá y el hijo le quiere salir torcido pero si está orando de esa manera y el hijo va y dice pero que papá va a orar así y siempre fue esto aquello y mamá fue lo otro es un hipócrita y que acá y allá y ellos siguen y empieza toda la acusación que es verdad entonces no hay autoridad hay muchos padres que hoy están arrepentidos y están orando así señor te pido que a mis tres hijas no les toque un marido como yo ten misericordia mi señor yo ya cambié estoy arrepentido señor porque el primer novio de toda mujer es su papá va a ser el prototipo de hombre que busque te guste o no hay mujeres que me dicen mi papá es borracho mi ex marido era un borracho y mi actual novia otro borracho le digo la gran siete que es lo que te pasa le digo yo no se me persigue la borrachera mi papá era un vago le mantenía mi mamá mi ex marido otro vago yo también le mantuve mi otro ex marido también y mi actual concubino también yo le mantengo la gran siete o no ocurre eso mamá fue madre soltera yo también fui madre soltera ahora mi hija de dieciocho años está embarazada de su novio ay no no podemos negar es la la experiencia te dice entonces Dios nos dice para evitar dolor la Biblia dice que un poco de pecado trae mucho dolor dice Eclesiastes un poco nomás trae mucho dolor entonces dice la Biblia para evitarte vos esos dolores de cabeza y para orar con autoridad orar desde la voluntad de Dios no solamente que su voluntad se haga sino que yo estoy en su voluntad yo busqué el reino de su justicia me arrepentí y Dios tendrá misericordia de mí amén la Biblia dice que Dios apartó sus oídos de la oración de Israel porque eran idólatras e impíos en Isaías 1.5 el mismo sumo sacerdote antes de presentarse a Dios para interceder y ofrecer expiación por su pueblo el primero se purificaba para después purificado presentaba intercesión por el pueblo que significa yo voy a hablar por mi familia yo tengo que estar limpio primero yo me arrepentí yo me humillé yo supo esperar el tiempo de Dios Dios va a hacer algo en mi vida voy a tener paciencia hice muchos años malas cosas ahora voy a hacerlas bien pero voy a esperar el tiempo de Dios no voy a actuar impulsivamente y Dios me va a bendecir porque posiblemente lo que vivo quiera no sea lo que Dios quiera entonces necesitas tiempo y oración para sintonizarte con Dios porque lo que hoy no te gusta mañana a lo mejor sea tu pasión a lo mejor digan no esa es para mí si no jamás en el nombre de Jesús voy a orar por aquel rubio ojo azules como si todos los rubios ojo azules sean lindos y empieza a orar la hermana y empieza y de repente había sido el morochón ese de un metro sesenta ciento veinte kilos con el vaquero por aquí mirá un poco la otra vez le escuché orar y me gustó después como perdí y ahí empieza a orar sí señor que esto no sea de ti que esto no sea tu voluntad te ruego señor pero si es la voluntad de Dios y después del tiempo la hermana sujeta al espíritu ya díselo ya un poquito de dieta y es decir que mirale bien vas a ver que es un lindo tipo pero mirale bien fijate esa naricita ahí una belleza el tipo aparte que ser calmo está de moda encima y después y después se te casa la hermana con el tipo y dice gloria a Dios señor y llega al altar y dice mi peladito y el otro mi muñeca le dice y el rubio azul le he invitado a la fiesta pero feliz la hermana eso se trata ocurre mira que puedo estar profetizando orando más allá de la broma orar porque Dios te va pero tenés que orar mire hermano yo cometí mucho error en mi vida pero de que oré por mi esposa cuando yo me quise casar me quise y oré 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 pero pero oré pero oré mi hermano tenía un terror a fallar terror después me puse el novio con ella y le decía vamos a orar por las dudas y oramos y oramos no te miento no te miento pasaba no te miento dos horas por día orando con ella y oraba ella y yo oraba y mientras ella oraba le miraba será que y oraba y oraba hasta que Dios alineó todo y me casé y ahora sé que era la voluntad de Dios ella y no otra persona y todo lo que me quebranté de balde a Lilian había profetizado un profeta que vino a la iglesia de gracia y gloria y le dijo Dios te va a bendecir económicamente y también te va a dar un marido que será mi siervo y yo una vez leí con Lilian en mi negocio en el multiplanza yo era un soltero próspero tenía dos locales comerciales ganaba buena plata tenía mi Mercedes ven todos los chiches y ella estaba hablando conmigo y me dijo vos sabés que Emilio una vez un profeta hace años si yo me acuerdo de él le dije si si me profetizó dijo y lloró de que yo iba a ser levantada económicamente y no no pasó nada y que iba a tener un esposo que iba a ser su siervo y no pasó nada y yo le miraba y dije bueno fuerza Dios a lo mejor va a hacer algo no en serio cero así cero feeling y yo le dije a Lilian después de casado te diste cuenta que vos te quejaste delante de Dios en tu negocio y frente a tu marido si porque lo mío es de ella eso es así mismo mi hermano se fue la mendiga a sentarse sobre la piedra de oro y lloró su miseria así que puede pasar algo en cualquier momento no se preocupen a la gente ya se casó está bien casado así que relájense chica si porque este era un peligro cuando estaba soltero era un hombre de oración hasta que llegó su esposa y le dijo tenés que también tener decisión le dijo él sí que lo que estaba dudando bueno es otro tema Dios concede a aquel si para algunos dicen pastor vengo a la iglesia y para qué venía a la iglesia es que ya farré mucho y quiero ver si hay acá una buena chica para casarme con ella porque viste que no quiero pasar una mundana quiero casarme con una chica de iglesia más recatada y vos pues sos recatado mira la vida dice cada uno según su especie vos estás orando por la persona perfecta vos sos la persona perfecta para esa persona perfecta por eso dice entrar en el reino de Dios primero y desde ahí de esa trinchera de compromiso empezá a batallar en toda la área de tu vida amén último para que la oración sea eficaz hay que ser persistente la vida dice en la palabra la viuda persistente en Lucas 18 en el 7 que la viejita insistía 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 le mostré el ejemplo de Daniel que 21 días y uno y oró por la guerra espiritual que se libraba en Mateo 7 7 8 dice pedí buscá llamá Pablo nos dice que debemos perseverar perseverar en la oración en Colocenses 4 perseverando en oración en 1 3 5 y 7 también en el antiguo testamento Moisés perseveraba en oración con las manos levantadas y sólo así prevalecía el pueblo israel contra los amalecitas a Moisés le dijo al Señor levantá tu mano y orá y había guerra abajo y cuando él se cansaba por el viejito de tener tanto tiempo bajaba su brazo y empezaba a ganar los amalecitas sobre Israel levantá tu brazo y levantá otro viejito y ahí ganó otro pueblo Israel contra los amalecitas y después ya no podía amar el pobre porque ya era viejo y muchos y viene Josué y Caleb y la agarran de cada brazo y le sostiene se relaja y ahí atajaron y continuó la pelea hasta que no quedó una amalecita ¿qué significa eso? ¿cuál es el principio espiritual que quitamos? hay que perseverar en la dependencia de Dios para ganar todas nuestras batallas sin bajar la guardia después que Elías recibió la palabra ¿te acuerdan de 18.1? ve y di que va a llover ¿sí o no? y se va y le dice al rey va a llover y le dice al señor Elías anda y ora y sube al Monte Carmelo con Yesi Yesi era su criado y se arrodilla y dice y clama clama pide ruega señor trae lluvia ten misericordia a esta nación ingrata después no sé de una hora dos horas tres horas no sé cuánto le dice Yesi anda por mirar si qué tal está el clima y se va corriendo hasta las puntas del Monte Carmelo yo estuve ahí se ve prácticamente todo Israel por la punta más alta de Israel y mira y dice solazo profeta nada todo es celeste la bóveda es celeste y bueno está bien padre señor te ruego trae tu lluvia trae y después no sé una o dos horas no sé cuánto tiempo le dice miran por otra vez y sube otra vez y le dice nada y sigue orando otra vez nada y sigue orando no sé si fue un día una hora o tres días no sé y qué tal y mira nada y sigue orando te la hago fácil la séptima vez se va y dice espera un ratito profeta hace así dice allá veo una pequeña nube del tamaño de una mano y esa es señal de que su lluvia va a venir y qué hace el profeta se paró y dijo todavía toda azul era una manchita anda y anuncia todo el pueblo se prepara porque viene la lluvia ante la más pequeña señal el hombre de fe ya entendió que Dios respondía y ya hablaba conforme a lo que Dios pidió pero increíblemente a pesar de que Dios le dijo ya está eso va a ocurrir lo llama a interceder persistentemente y arrebatar el reino de Dios y te termino con esta revelación y después participamos en la santa cena para mucha gente también que está viviendo en sus casas cuando hubo la guerra espiritual en Israel el profeta Elías se va había una sequía terrible en Israel los 8 años y medio y le dice a los falsos profetas le dice todo el pueblo se fue con los falsos dioses 850 era de Baal y de acera una historia un poco larga y le dice hagan acá un holocausto maten a un animal y pónganlo en el altar y pídanle a su Dios que derrame fuego del cielo yo haré lo mismo y pediré también al Dios de Israel el Dios que descienda fuego del cielo ese Dios será Dios para Israel un desafío y empiezan los sacerdotes ahí colocan y se zanjaban se cortaban hacían sus rituales paganos y no pasaba nada entonces Elías dice bueno ahora es mi turno intentaron 6 horas si era mañana mediodía evidentemente no pasa nada yo ahora voy a procurar puede ser metele tráiganme cántaros de agua dijo que tráiganme cántaros de agua muchos cántaros de agua que te parece que era lo más caro y preciado en Israel después de 3 años y medio que no llovía un vaso de agua valía más que un ladrillo de oro el que tenía agua tenía el poder y trajo un cántaro dos también el pueblo viendo como se desperdicia esa agua sobre el altar dice que se formaba un charco un zanjón ya de tanta agua que caía y la gente con su boca todo pastosa mirando el agua ahí como se desperdiciaba traiga más traiga más y ahí oró el profeta viene el fuego del cielo lame todo seca todo y hay un avivamiento el pueblo de Israel se vuelve a su Dios en una sola tarde y después está en la historia ahora el hora viene la lluvia florecen los campos beben los animales se van las enfermedades ¿cuál es el principio espiritual? ¿quién quiere que la gloria de Dios que arrepentir fuego de Dios descienda sobre su vida yo quiero amén yo quiero en esta iglesia también eso pero tenemos que dar lo más preciado que tenemos ¿qué estás dispuesto a dar a Dios para que Dios haga su voluntad y se glorifique en tu vida? muchos dicen señor acéquena pero dejame aquí esta participa para mí estas son mis cosillas que son mías nomás no tráeme lo más preciado que tenemos hay gente que viene a la iglesia si ofrenda una monedita teniendo mucho y cree que Dios va a mirar con agrado su ofrenda Dios dice lo más preciado otro sí que le da su tiempita si un cinco minutos me voy a orar ahora no le da lo tiempo a Dios y después señor haz tu voluntad en mi vida pero no es prioridad para el Dios mentira la Biblia nos enseña que si queremos todo Dios Él va a tener todo de nosotros y que Él dio todo de Él para tener todo de nosotros tu consagración tu corazón tu mente no tiene que ser perfecta Elías tampoco era perfecto dice Elías un hombre sujeto a pasión igual que la nuestra pero oró fervientemente a Dios y dio Dios su oración porque Él estaba dispuesto a dar lo mejor que tenía lo más preciado ¿sabes qué es lo que le daba en otras palabras el agua significaba todo aquello que te hace depender de eso más que de Dios porque la gente decía si yo derramo mi agua me muero y después si no baja el fuego y después si no viene la lluvia pero Él dijo antes de ver el milagro quiero ver su paso de fe derramen el agua y hay gente que todavía está aferrada a su cántaro de agua en algún área de su vida yo mismo hermano y yo sabe cómo le digo a Dios Señor el querer y el hacer pone Dios entonces yo ya quiero Señor ya sé que está mal pero no puedo ahora yo te pido ya que pusiste miedo el querer el hacer trabaja conmigo Señor y empieza Dios a trabajar en mis cosillas mis cosillas tengo cosillas por ahí y trabaja Dios y y y entro en el proceso como cuando esa criatura se va a bañar y no se quiere bañar y pone el pie hasta que se termina bañando entonces si yo alargo mucho el proceso Dios va a tratar más duro conmigo la humillación la humillación suele ser una herramienta quiebra se le pilla se cansaron ya de él y empieza ya un proceso el amor primero viene el dolor entonces yo no quiero llegar a decirle soy sincero yo le digo este es mi problema ayúdame para resolver esta área de mi vida de corazón la vida dice confesado otros pecados uno a otro para ser sanados y Dios oye la oración hermano entendieron hermano rápido repasamos y ya comemos la santa cena porque mañana hay que trabajar solamente en primer lugar la oración tiene que ser hecha con fe segundo lugar la oración debe hacerse en nombre de Cristo tercero la oración solo puede ser eficaz si se hace conforme a la voluntad de Dios cuarto no solo tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios sino estar en la voluntad de Dios está todo ordenado en tu vida y quinto para que la oración sea eficaz hay que ser persistente y entregar todo de nosotros Señor cuánto aquí Dios le quiere usar en gran manera pero nos animan a entregarse al Señor yo tuve mi trabajo hermano les cuento para mostrarles que no les manipulo y para que se me tropiecen hermanos yo siempre fui comerciante toda mi vida mi mamá en el mejor de la voluntad me decía mi hijo trabaja que gana tu plata no vaya a pedirle nada a nadie no dependa de nadie trabaja y gana tu plata y lo hizo en algún sentido por eso después me perjudico porque yo como pastor tenía que vivir de la gente aunque suene feo tenía que depender de la gente yo jamás en mi vida trabajé de empleado nunca siempre todo mi negocio todo y tener que depender un sueldo de que alguien te ofrende porque no es que yo iba a ganar acá como ganaba allá allá yo ganaba bien hasta que un día después de tres años un serio proceso de Dios yo decidí pero me llevó ahí me tocó hermano fue así que yo señor eme aquí envíame a mí no tató años después boom me dio un golpe y yo le dije señor 2000 en el año 2000 hace el año pasado antes pasado en septiembre explotó una bomba le dije señor si me quitas de esta el 31 de diciembre entré a mi negocio el 1 de enero estoy a tu cargo gane o no gane bien tenga o no tenga lo que tenga quiera ser de mí un gran pastor o un pastor sencillo humilde no me importa más o para más pero en serio Dios me envió respuesta me envió salida y el 31 de enero de diciembre del año 2011 creo que fue le entregué a mi hermana mi salón comercial con toda mi mercadería previamente vendí el otro y en estos un año y medio mis hermanos como nunca en mi vida Dios me bendijo no me falta nada mis hijos entran en buenísimos colegios tengo la ropa que quiero tengo el vehículo que necesito pero hermanos Dios me bendijo como nunca me bendijo en un año y medio sin manipular a nadie sin pedirle a nadie sin decirle a nadie necesito esto aquello y lo otro Dios me ha bendecido y me está bendiciendo todavía y se proyecta para más lo mismo puede contarle el pastor Vicente Mesa y lo mismo puede contarle todos aquellos que han dado un paso de fe yo no es que un día diga ay estoy mal económico antes voy a abrir una iglesia no no mi hermano fue un llamado de Dios que me costó aceptar una vez un pastor me dijo vos sos un pastor hermano así dice hermano así dice y el tipo así hizo el pastor le dije con esas cosas no marcan le dije porque sinceramente me pongo mal acepta con fe lo que Dios te da no es me dijo no es partida de tilingo de todo que viene a escucharme acá le dije eso también de otra iglesia yo no era pastor tenía un joven estaban mis primos y te digo la verdad hermano fue un espíritu así dice hermano casi le pegué porque me dijo que yo iba a ser un pastor y me tomó un proceso hermano y hoy le doy gracias a Dios por ser un pastor no porque viva bien hermano porque tengo paz porque estoy en la voluntad de Dios y lo único que trae paz en tu vida es estar en la perfecta buena y agradable voluntad de Dios orá por lo que vale orá para que Dios te dé su propósito y para que no tenga el valor de caminar porque solamente ahí vas a encontrar plenitud y vida y escuto eres mi protección inseguridad confianza conflicto persistencia resentimiento perdón rencor amor separación restauración las circunstancias no determinan tu realidad en cada momento difícil siempre hay una salida la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia con un cielo más que vencedores una iglesia viva en Cristo Jesús en Cristo Jesús